Toma, cariño, coge esto, por favor. ¡Michi! Te he hecho intención de revojarlo. Mira lo que está ahí, mira lo que está ahí. ¡Hola! ¿Quién es? Ven, bonito, ven. Toma, cariño. Muy bien, sí. Este es muy grandullón y no sabe qué hacer con las patas. Este es Michi. Este es Michi. Ven aquí, ven. ¿Sí? No. Sí. ¡Ay, qué bestia es! ¡Qué rico está! ¿Aquí se los gatitos negros como tú? ¿Aquí se los gatitos negros como tú? ¿Eh? Está muy tranquilo, ¿verdad? Tiene cuántos gatitos. Ven. ¿Eh? Toma, cariño. No, no seas fruto, venga. Que eres muy grande, tienes que ser educado. ¡Shh! Sí. Muy bien. Hola, hermano. ¿Le damos a gatitos? No, no. ¿Le damos a gatitos? Es que le vea la cara para que... Este es negro entero. Algunos que tienen un collar blanco. Hola, Michi. No seas borrico, no seas borrico. Abajo. Venga, eres muy grande. Abajo. Yo te doy más si quieres. Venga. Abajo. Baja. Baja. Ahí. Eso es. Toma. Toma. Toma ya. Claro. Ya no le va a hacer nada más. Eres muy bruto. Bueno, adiós.